de lo que está sucediendo en Sinaloa. Se siguen presentando las ejecuciones en Culiacán. En esta ocasión encontraron ejecutados a balazos a dos personas dentro de una camioneta en la capital del estado, en la zona de la campana. Los detalles con Luis Gerardo Ramírez adelante con el reporte. Muy buenos días. Sí, muy buenos días, José, y auditorio de los noticias, pues dos hombres fueron ejecutados a balazos en las inmediaciones del poblado de la campana perteneciente a la sindicatura del tamarindo de la capital sinaloense, José, por el momento las víctimas no han sido identificadas, solamente se indicó que estaban en el interior de una camioneta Rubicón de modelo reciente de color blanca. Los hechos se registraron, José, alrededor de las diez de la noche, cuando el personal de la caseta de viaje que se encuentra en el Limón de los Ramos fueron notificados que había dos personas asesinadas a balazos en la cercanía de la comunidad de la campana. En el primer recorrido que habían realizado las autoridades en la zona no lograron ubicar la camioneta ni los cuerpos. Fue minuto después cuando los elementos de la Guardia Nacional que realizaban recorridos más minuciosos lograron ubicar la unidad a la altura del kilómetro treinta y uno, muy cerca del panteón de la comunidad antes mencionada. Durante la inspección que realizaron las autoridades, José, lograron percatarse que la camioneta tenía varios impactos de bala en la carrocería y parte del cristal delantero y que en el interior había dos personas al ser revisadas confirmaron que estos estaban a sin vida que presentaban impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. Los las autoridades de la Guardia Nacional reportaron los hechos al personal de la Fiscalía del Estado de Sinaloa para que realizara las diligencias correspondientes. José, en un principio se presumía que estas personas habían sido atacadas a balazos cuando transitaban por la carretera México quince, pero durante el trabajo del campo que estaban realizando las autoridades no encontraron que marcas que la camioneta haya bajado hacia la zona donde se localizó, lo cual se presume que esa camioneta venía por un camino cercano que está en en terracería y que por después fue localizada en dicho lugar. Durante las diligencias levantaron los cuerpos y los trasladaron a la ciudad de Guamuchil, donde se espera que sean identificados. Se indicó que ambas víctimas es de son de complexión regular, morenos, asimismo entre unos treinta y treinta y cinco años de edad, José. Esa es la información. Sí, a ver, este Luis Gerardo está muy extraño este caso, nos comentas que la camioneta pues no sufre un accidente, ¿no? Como como sino que fue puesta ahí, este Luis Gerardo. Así es, es lo que se está presumiendo debido a que no había marcas de salida de caminos, José, las autoridades presumen que dicha camioneta entró por otro camino para ser ubicada en dicho lugar. Serán las autoridades quienes realicen las diligencias correspondientes para establecer cómo llegó esa camioneta en dicha zona. Lo más extraño es que la camioneta, si se hubiera salido por la velocidad, por la zona donde se localizó, se presume que la camioneta pudo haber circulado a acceso de velocidad, pero si hubiera circulado por la carretera México 15, hubiera caído un barranco que está cerca de la zona, por lo cual descartan la versión que haya circulado por la carretera México 15, José. Sí, entonces no se sabe por dónde llegó esta camioneta, se ve que está entre los árboles, ahí entre las ramas. Preguntarte, Luis Gerardo, entonces fueron puestos los cuerpos dentro de la camioneta, o sea, no fueron ejecutados arriba de la camioneta, al parecer. Las autoridades van a checar dicha información, José, porque está muy raro cómo se localizaron los cuerpos. Ellos van a determinar si realmente fueron puestos los cuerpos en el lugar, pero sí se presume esa versión, José. Sí, pero es más cerca a Culiacán, ¿por qué se los llevaron a Huamuchi, Luis Gerardo? Lo que pasa que cuando pasas en lo que es el panteón de la comunidad de la campana, ya pertenece, ya toma la toma la fiscalía hace la diferencia de aquí para acá, le toca a Culiacán, de aquí para allá le toca a la ciudad de Huamuchi, y exactamente en ese kilómetro ya le toca a la ciudad de Huamuchi, José. Muy bien, pues estaremos al pendiente. No, no, no han sido identificados los dos cuerpos. No, no han sido identificados, solamente se mencionó que son jóvenes entre 30 a 35 años de edad, ambos de complexión regular. Estamos en espera que los cuerpos sean identificados por algún familiar. Bueno, gracias por el reporte, Luis Gerardo, muy buenos días. Buenos días, José. Pendientes, pues es la situación que está sucediendo en Culiacán, por lo menos una, dos personas ejecutadas al día, ejecutadas con balazos, con balazos.